Esta chica desapareció misteriosamente de casa y 20 años después descubrieron su cuerpo momificado dentro del congelador de su casa. Aparentemente, todo ocasionado por su propia hermana, quien en una discusión la envió al otro mundo y después simplemente ocultó la evidencia del horror en el congelador de su casa durante 20 años. Este es sin duda un caso que te dejará la piel erizada por completo. ¿Quieres saber cómo es que todo esto ocurrió? Quédate, que yo te platico la historia completa. Yasmina Dominic era una joven de 23 años cuando desapareció en 2000 en la pequeña localidad de Pavlobek, en el noreste de Croacia. A pesar de su desaparición, no se presentó ninguna denuncia formal hasta el 2005 cuando su padre finalmente reportó que no sabía nada de su paradero. La familia inicialmente argumentaba que Yasmina se había ido al extranjero, posiblemente a trabajar en un crucero o en alguna parte de Europa, por lo que no hubo una preocupación inmediata por parte de las autoridades ni de su círculo cercano. Según su hermana, Smiljana Snek, Yasmina había estado en contacto con la familia a través de llamadas telefónicas ocasionales, lo que reforzó la creencia de que ella estaba viva pero viviendo lejos de casa. Pero la verdad, la realidad de ella era completamente distinta y bastante, pero bastante macabra. En febrero del 2019, la policía recibió una denuncia anónima sobre posibles irregularidades en la casa de la familia Dominic, que pertenecía a Smiljana Snek, la hermana mayor de Yasmina. Esto llevó a las autoridades a realizar una inspección en la casa, y mientras inspeccionaban detalladamente descubrieron algo que los dejó impactados y completamente aterrados. Se trataba del cuerpo momificado de Yasmina Dominic, el cual estaba oculto en un congelador en la casa familiar, donde había permanecido de esa forma durante casi dos décadas. El congelador donde se encontró el cuerpo había estado en el pasillo de la casa, y sorprendentemente había sido utilizado por la familia durante años para almacenar alimentos, sin que aparentemente nadie, aparte de Smiljana, supiera del cuerpo de Yasmina que estaba oculto en ese lugar. Algo sumamente perturbador, pues tan solo imagínense el impacto, el horror que debió haber sido ver eso, yo no sé ustedes, pero de verdad que a mí me dejaría completamente impactado. Entonces el cuerpo fue sometido a una autopsia, que reveló que Yasmina había sufrido varios golpes en la cabeza que fueron la causa de su final. No había indicios de otras lesiones en el cuerpo, lo que llevó a la conclusión de que su final fue provocado por un objeto contundente, posiblemente una barra de hierro o un palo, aunque el artefacto con el que probablemente se hizo nunca fue encontrado. La autopsia también confirmó que Yasmina había sido colocada en el congelador poco tiempo después de su final, lo que permitió que el cuerpo se conservara en un estado relativamente intacto, aunque momificado por el paso de los años. Tras el descubrimiento, Smiljana Erznek fue detenida y acusada del caso de su hermana. Durante el juicio, la fiscalía argumentó que Smiljana había enviado al otro mundo a Yasmina en el 2000, posiblemente durante una discusión o una disputa familiar. Aunque los motivos exactos del horror nunca se esclarecieron del todo, se sugirió que hubo conflictos previos entre las hermanas. Smiljana negó todas las acusaciones en su contra, afirmando que no tenía idea de cómo el cuerpo de su hermana había terminado en el congelador. Sin embargo, la evidencia circunstancial y el hecho de que vivía en la misma casa durante todos esos años, usando el congelador en el que estaba, llevó al jurado a dudar de su versión. Testigos, incluidos otros familiares, declararon que Smiljana había tenido comportamientos extraños en los años posteriores a la desaparición de Yasmina. Por ejemplo, como evitar que otras personas revisaran el congelador o cambiar constantemente de versión sobre el paradero de su hermana. Además, se comprobó que había mentido al afirmar que Yasmina estaba viva y viviendo en el extranjero, lo que ayudó obviamente a encubrir el crimen durante tantos y tantos y tantos años. Era evidente que nadie entre la familia sospecharía, nadie se imaginaría que esta mujer le cometería algo tan aterrador a su hermana para después simplemente vivir tantos años sin arrepentimiento en el cual ella sabía perfectamente que su hermana estaba dentro del congelador. Una completa, pero completa locura familia. En junio del 2020, Smiljana Arsnek fue declarada culpable y fue sentenciada a 15 años de prisión. A pesar de esto, durante el juicio Smiljana nunca mostró remordimiento ni explicó los motivos detrás de este macabro caso. Sí, familia, un caso que sin duda alguna te deja impactado, te deja aterrado y te deja pensando en cómo cualquier persona, incluso dentro de tu propia familia, podría cometer algo verdaderamente macabro y que nunca nadie se diera cuenta de ello o que se dieran cuenta mucho tiempo después. Sí, familia, un caso terrorífico, un caso siniestro, un caso perturbador y bastante, pero bastante triste. Me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. No olvides que puedes seguirme en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8, 8 y media o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página, seguramente no habías visto para que te quedes muy pendiente. Te quiero invitar a que también me sigas en mi otro canal de YouTube y en mi otra página de Facebook que se llama Archivo Extinto. Sí, aquel proyecto es donde exploro lugares abandonados, lugares en donde todo lo paranormal abunda. Y si tú eres amante del terror, amante de lo paranormal, de lo sobrenatural, por allá también estaré contando historias y casos de este tipo, pero que tienen que ver más con el tema de lo paranormal, lo sobrenatural, lo misterioso, entre muchas otras cosas más que tienen que ver con todo el terror. Así que si eres amante, no dudes en irme a seguir por allá, que estoy seguro que te va a gustar lo que vas a ver por allá. También te invito a que me sigas en mi otra página de Facebook y mi otra cuenta de TikTok que se llaman Soy Kevin Barranco. Por ahí estaré estrenando un nuevo formato de videos donde les relato películas, series documentales, cortometrajes, entre muchas otras cosas más que seguramente te pueden interesar. Te veo por allá. Y no olvides también que me puedas escuchar por Spotify. Aquí te dejo en pantalla para que vayas a seguirme. Por ahí puedes escucharme. Ahí les estoy subiendo todos los casos en formato de audio. Por si tú vas camino a la escuela, al trabajo, vienes del trabajo o de la escuela, o simplemente estás en casa y quieres escuchar algo, puedes escucharme por allá. Ahora sí, sin tanta publicidad. A mí mismo. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos. Ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, vámonos.